¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Javier Ugalde, soy urologo aquí en la Ciudad de México. El día de hoy les voy a platicar un poquito de infecciones urinarias o cistitis. Llamamos una infección de vías urinarias cuando hay una invasión por bacterias a distintos órganos, como puede ser la vejiga, cistitis o riñón, piel o nefritis. En el caso de los hombres, si hay inflamación de la próstata, prostatitis. Casi siempre la causa relacionada a las infecciones urinarias tiene que ver con bacterias. Hay varias bacterias que conocemos. Las más frecuentes pueden ser la E. coli, que en ese sentido representa 80% de las infecciones, otras como Enterococcus fecalis o inclusive otras como Proteus. Todas ellas generalmente cuando invaden la vejiga provocan ciertos síntomas urinarios, como puede ser ardor, mayor urgencia y frecuencia por orinar, sensación de vaciamiento incompleto. Si es más importante, aparte de esto puede haber dolor en abdomen bajo, náusea, dolor en la espalda y fiebre. La vía de acceso en general es por el tracto intestinal. Esto implica que muy cerca de la lesión, de la área perianal, las bacterias ascienden a la uretra y de la uretra pasan a la vejiga. En la vejiga la invaden y si suben hacia el riñón provocan lo que llamamos piel o nefritis, que en ese caso también puede asociarse a dolor importante en la espalda. Es muy importante cuando hay unos síntomas relacionados a esto, identificar de qué bacteria se trata y para ello generalmente pedimos un examen gen de adorina e idealmente un uro cultivo que nos dé una idea clara de qué bacteria es, sobre todo por la resistencia a antibióticos, que es un problema actual en la Ciudad de México y que nos obliga a tener más certeza de qué bacteria es y en ese sentido qué antibiótico es el que se puede dar. Los esquemas de antibiótico que utilizamos pueden ser diversos. En la mujer son esquemas más cortos que en el hombre porque se requiere menos tiempo para esterilizar la orina. En el hombre suelen ser más amplios por la próstata y el tiempo que se requiere para poder tener libre de infección al paciente. En ciertos casos es necesario hacer estudios de imagen, sobre todo cuando hay infecciones urinarias de repetición, que implica más de dos infecciones en seis meses o más de tres al año. Y para ello hacemos estudios que nos ayuden a descartar ciertas cuestiones, como pueden ser piedras en la urinaria o problemas en el delanje de la orina. Es importante cuando hay una infección de vías urinarias tener un tratamiento especializado y yo en ese sentido te sugeriría si tienes problemas de infecciones urinarias de repetición que acudas con nosotros en la consulta de urología. Muchas gracias.